¿Aún no te has inscrito para participar en la quinta semana del Desarrollo Territorial 2020? Date prisa, solamente las personas inscritas podrán participar en nuestras dinámicas y trivies para recibir sorpresas. Tienes que entrar a nuestra página web y registrar tu participación en los eventos de tu interés. Les esperamos del 16 al 20 de noviembre en la quinta semana del Desarrollo Territorial. No olvides comentar con el hashtag Semana de Té.